liturgia de las horas oración de la tarde vísperas miércoles de la tercera semana de adviento dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén igno escucha casa de david la virgen pura se halla encinta dios la acaricia y la fecunda y la hace madre de la vida la virgen grávida nos lleva en el secreto de su dicha la virgen fiel nos abre ruta por su obediencia de discípula espera en calma la agraciada con ella el mundo se arrodilla levanta el pobre la mirada con ella pide la venida nacido en tiempos sin aurora el hijo espera con maría o dios de amor nuestra esperanza cambia tu espera en parucía a ti jesús hijo esperado aparecido en nuestros días con santo júbilo cantamos ven en tu reino ven deprisa amén salmo 125 antífona los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambia nuestra suerte como los torrentes del neguedo los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus cabillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares salmo 126 antífona que el señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguen que velen hasta muy tarde los que comen el pan de sus sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad cántico de colosenses capítulo 1 antífona él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo lectura breve filipenses capítulo 4 estén siempre alegres en el señor otra vez se los digo estén alegres que su bondad sea conocida de todos el señor está cerca responsorio breve muéstranos señor tu misericordia muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación muéstranos señor tu misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo muéstranos señor tu misericordia cántico evangélico antífona o adonai pastor de la casa de israel que te apareciste a moisés en la zarza ardiente y en el sin ahí le diste tu ley ven a librarnos con el poder de tu brazo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o adonai pastor de la casa de israel que te apareciste a moisés en la zarza ardiente y en el sin ahí le diste tu ley ven a librarnos con el poder de tu brazo preces hermanos oremos a cristo el señor que viene a salvar a todos los hombres y digámosle confiadamente ven señor jesús señor jesucristo que por el misterio de la encarnación manifestaste al mundo la gloria de tu divinidad vivifica al mundo con tu venida ven señor jesús tú que participaste de nuestra debilidad concédenos tu misericordia ven señor jesús tú que en tu primera venida viniste humildemente para salvar al mundo de sus pecados absuélvenos de todas las culpas cuando vuelvas de nuevo con gloria y majestad ven señor jesús tú que lo gobiernas todo con tu poder ayúdanos por tu bondad a alcanzar la herencia eterna ven señor jesús tú que estás sentado a la derecha del padre alegra con la visión de tu rostro a nuestros hermanos difuntos ven señor jesús con el deseo de que la luz de cristo ilumine a todos los hombres digamos al padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración concédenos señor que la renovación del misterio de la navidad de tu hijo a la cual nos preparamos nos libre del antiguo yugo del pecado por el cual estamos oprimidos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén